Hola, Hola. Hola, mística. ¿Cómo estás, Marvin? Hola Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Muy bien. Gracias por pedirle. mind time Sí me costó entrar. Tras o cuatro veces intenté que no me aceptaba도 übrigens. No sé qué pasó, pero ya hablé de entrar y hasta veces está pensando que no había nadie, pero solo ya hemos conectado. Sí, mire, eso veo que todavía no se han conectado los demás. So, probably they are about, ya, como a punto de conectarse. All right, I hope so. But anyways, we can practice, we can talk a little bit in the meantime. Okay, so, tell me, what is, vamos a hablar en pasado, okay? Yo sé que ya les pedí que aprendieran verbos en pasado. Bueno, en presente más que todo, ¿cuántos verbos se han aprendido en pasado? Bienvenido, Ingrid. Hola, Ingrid. Hola. Los verbos en pasado para hablar de todo lo que hicimos durante el fin de semana, ¿ok? ¿Sí se pueden algunos verbos en pasado? Paso. Yes. Vaya, pues. Entonces, what's going on with the others? ¿Qué pasará con los demás? Se les olvidó que tenemos clases ahora. They forgot. Maybe. Estamos desvelados, teacher. Ya se van a conectar. Okay, okay. No problem, no problem. Ahí está. Abner también is connecting now. Vamos a escribirle a estos chicos. Turno. Turno. El beso en ustedes, ¿verdad? El C, teacher. C, A. Ah, okay, okay, okay. Perfecto. O sea que con ustedes vamos muy atrasados, ¿verdad? Todavía no hemos terminado la sección 4, ¿ok? So we are going to start the section number 5. La vamos a terminar entonces. Entre jueves y viernes. ¿Sí tenemos clases el viernes con ustedes? ¿Verdad? Sí. Ok, y vamos a terminar entonces. We will finish the classes Tuesday. Así que acuérdenme qué parte nos quedamos porque sí vamos un poco atrasados con ustedes, guys. Veamos. 4.10. Remind me a dónde nos hemos quedado. 4.10 hemos quedado. Ya vamos en la 4.10, ¿ok? Nice. 4.10. Ok. Vamos a refrescar un rapidito porque ya sé que ya vimos el afirmaciones, negaciones. No hemos visto tanto lo de las preguntas, ¿ok? Así que ahorita les muestro. I'm showing the screen. Vamos a ver este video para recordarnos. Yo sé que han estado bien ocupados. Probablemente no lo han visto. Así que súper rápido. This is three minutes long. Son de tres minutos, ¿verdad? Me avisan si ya escuchan, please. No. This class will learn how to form statements using the present continuous. Do you hear? Let me first give the definition of the present continuous. Welcome, welcome, guys. Ok. Ahí está. Entonces, ya vimos el presente continuo. Teníamos varios usos de present continuous. Do you remember which, in which cases we talk about present continuous? ¿Cuál es la diferencia del simple present? Ok. Eso es como la rutina, ¿verdad? Todo lo que hacemos, todo lo que hacemos diariamente que es constante, eso es un simple present. Pero un present continuous es uno para hablar de acciones en el momento, ¿verdad? For example, people are connecting to the class. Están conectándose a la clase, ¿verdad? You are retaking the class. Están recibiendo la clase. I am teaching English. Yo estoy enseñando. Esas son las acciones que están pasando en este momento, ¿ok? ¿Cuál otra? ¿Para qué otra situación ocupamos present continuous? ¿Do you remember? ¿Se recuerdan? Un poquito. Vaya. Si no se acuerdan, veamos rapidito. Acá tenemos otro, ¿verdad? Para las situaciones, situaciones temporales. Por ejemplo, I am, I'm studying French, ¿ok? No en este momento, pero es un periodo, ¿verdad? Es temporal, ¿ok? Entonces, you are studying English, también están estudiando. You're working, no ahorita, pero sí están trabajando también, ¿verdad? Eso es una temporary situation. Para los hábitos que, hey, dice, estás comiendo mucho, estás engordando, ¿verdad? You're getting fat. Te estás poniendo más gordita. No sé si así le dicen. Ay, te estás poniendo más gordito, ¿verdad? Estás comiendo mucho. Esas son situaciones temporales, como los hábitos, ¿verdad? Los hábitos que a todas a veces molestan, que siempre andas olvidando las llaves. You're always forgetting things. You're always losing your keys, ¿verdad? You're always watching TV. You're always talking on the phone. Ay, que demasiado, ¿verdad? Eso también se ocupa para un present continuous. Y para el futuro, ¿ok? What are you doing tomorrow? Oh, we are having classes tomorrow. Yes. Hello, Juan. How are you? Problemas para conectarme. You're having issues. Ok, well, lo bueno que ya se pudieron conectar. Qué bueno que no sé por qué les ha costado, porque hoy sí, pues justamente a las dos, ¿verdad? Inicie la clase. A veces sí están a las 59, si se conectan. Probablemente no, bueno, sí se pueden conectar, ¿verdad? Lo único cuando yo tengo otra clase, ¿verdad? Que no es en su caso, porque no me choca con ninguna clase en su caso. Pero a veces sí, ¿verdad? Tengo que terminar tal vez otra clase y por eso es que no se pueden conectar. Pero ahora no es el, no es el, no fue el caso, ¿ok? I'm sorry. I hope that the rest are connecting Zoom. Que los demás estén conectando más pronto, ¿verdad? So, dice que están desvelados. ¿Cómo se dice estoy desvelado, teacher? O estamos desvelados. Yo estoy... I am, ¿verdad? Sleep... I am sleepless. Slipless, ¿ok? I am sleepless. Yeah, I am sleepless. We are sleepless, ¿ok? Estamos desvelados. O desvelados. I am sleepless. Slipless, ¿ok? Nice. Vaya, entonces ya sabemos el present continuous. Y también vimos la forma afirmativa, la forma negativa. Y ahora vamos a hacer preguntas, ¿ok? Acá. Veamos, entonces. Siempre, insisto, ¿verdad? Para las preguntas es en intercambio, ¿sí? Sabemos que ocupamos el verbo to be como auxiliar, ¿verdad? Yo estoy y después el verbo principal. I am talking. I am listening. I am writing. I am texting. ¿Sí? Pero para preguntar, ¿qué es lo que se hace? Sujeto después, ¿verdad? Am I? Are you? Is he? Are they? ¿Ok? Veamos, entonces. The present continuous. Let me first give the definition of the present continuous. We use the present continuous whenever you want to talk about an action that is in progress in this particular moment. Right now. For example, I am talking right now. I am explaining. You are listening to the class right now. Let me write a quick formula in order to understand how to form these statements. Subject plus verbo to be plus the verb plus ing plus some kind of complement. As you can see on the chart, we will use the subject of the sentence plus the verb to be plus the verb in its ing form plus some complement in order to express sentences in the present progressive. On the examples, you can see the verb to be is contracted and that's because when spoken, we typically use contractions. I am illustrating the chart without the contractions to better understand the topic. So, as our examples show, you are wearing shoes, ok? I am going to go ahead and write that here. We have the subject, it's you, the verb to be, are, the verb plus ing, wearing, plus the complement in this case happens to be shoes. We are wearing shoes, they are wearing shoes. When forming negative statements, you will just add not after the verb to be. Let me give an example on the chart. They are not wearing shoes, they are not wearing shoes. If we made the contraction, that will be, they are not wearing shoes. Finally, the conjunctions towards the right hand side. And and but are used to give additional information or to contrast an expression. For example, it's snowing and it's very cold. That's giving additional information. I am wearing a coat, but I am not wearing boots. That's contrasting information. Now, I would like for you to give some examples of your own. Talk about the activities that you, your family, your friends and co-workers are doing now. Now, for example, I'm learning English. My wife is cooking dinner. My boss is working at his office. Give as many examples as you can and share them in our discussion forums. Okay. Okay. Ya me acordé que este se los había dejado de tarea, ¿verdad? Así que espero que ya lo hayan visto. Perfecto. Vamos con knowledge check ahorita. Okay. Let's put the images. Instructions. Everybody read instructions. Instructions. Look at the pictures and input the correct answer in black. In black, no black, blank, en los espacios en blanco. Okay. Yo sé que blanco es white. Sí, ya vimos los colores con ustedes, ¿verdad? Of course. Yes. So, blank son los espacios en blanco, no el white, ¿vea? No se dice white spaces, se dice blank. Some sentences will have negative connotation and positive connotation, ¿ok? Ejemplo, I am wearing a suit today, I'm wearing high heels too, or I am wearing, podemos ocupar las contracciones también para hacer las respuestas, ¿ok? No hemos visto esta parte, ¿verdad? Todavía no, esta está pendiente. Okay. Right now there is no power, solo tengo un UPS, si tengo problemas con el internet me voy a conectar con mis datos, ¿ok? I am using a regular cable, si estoy con cable, okay, yes. I am connected, I am connected with the cable, but there is no energy, ahorita there is no energy, there is no power, there was, it is shut down, por eso van a ver todo oscuro. Okay. Así que hoy sí voy a sudar un montón porque no, my fan is not working, no está funcionando el venti. So, you can imagine how hard is this, okay, you see, vamos a sufrir, bueno, yo voy a sufrir, espero que ustedes no tengan ese problema. Cuando la luz se va, yo mejor me voy a poner con los datos porque el UPS se me va a apagar pronto, ¿ok? If, as you can listen, ¿pueden escuchar? Ahí está, beep, 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 it's beeping ahorita, it's just coming, okay, acaba de venir, regresó, okay. Vaya, entonces esta parte no la habíamos hecho, ¿verdad? No. Bye. No, no, perfecto. Perfecto. Déjenme borrar la respuesta para que ustedes me ayuden a buscar la respuesta correcta. ¿Qué ven ahorita? Siempre me miro la respuesta. Ay, no, espérenme, voy a dejar de proyectarla. Y de aquí vamos a hacer más, no solo unas respuestas cortas, sino que vamos a ir viendo las imágenes y hablando de lo que está pasando en las imágenes, ¿ok? Tan, 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 tan. I am deleting, estoy borrando the answers. I am deleting the answers. ¿Ok? Así que ahora, hoy sí. ¿Ok? So, vamos. Look at the image. And some sentences will have negative connotation and some pictures will have positive connotation. ¿Ok? Tenemos el ejemplo. I am wearing. ¿Qué significa wear? Sin ING es el verbo. Usando. Usar, ¿verdad? Muy bien. Si le ponemos ING, dice usando. Un poco en el verbo to be. También. Very good. Ven aquí a la chica. She's wearing a. I am wearing high heels. She is wearing high heels. She is wearing high heels. Pero ustedes van a darme la respuesta según la imagen. ¿Ok? Obviamente, es como que ella está hablando y dice, I am wearing, ¿vea? Pero yo digo, ella está ocupando y yo le cambio. ¿Ok? So, she's wearing high heels and she is also wearing a green. A jacket, a green skirt. ¿Y el traje? Green. Se dice, no, ese es swimsuit, ese es el de traje de baño. Suit. Suit. Green suit. Green. Aquí está. A green suit. Ok. What is happening? ¿Qué está pasando ahí? She's covering her head. Está cubriendo. Ok. She's covering her head because it is. It is raining, right? Is she wearing an umbrella? Or using an umbrella? No, she's not wearing or using, en este caso podemos decir use, porque las cosas se usan, ¿verdad? Lo que uno lleva puesto, no. Eso se dice wear. So, we say, oh, she is not using an umbrella. Okay. And, um, entonces, ¿cuál sería la respuesta? My name is Claire. I'm wearing a green suit today. Franklin, ¿me ayuda? I am wearing high heels. I am wearing high heels. I'm wearing high heels, too. Okay. Continue, Juan. Number, uh, then the other one, it is raining. No, she is, she is not raining. No está lloviando. No. Se dice, it is not raining, ¿verdad? It's not raining. It is raining, dice ahí. It is raining, but I, como que ella lo está diciendo, ¿verdad? ¿Cómo llenaríamos? I'm not. I'm not. I know. I am not. I am not. I am not. No, ahí me dice, yo no soy una, un abrigo, una, un, um, una capa de. I am, I am not wearing, I am not wearing, okay? Me pueden poner así, o lo pueden poner, I'm not, contractado, okay? Continue, Beatriz, Ingrid, Beatriz, tell me the number two. En la imagen, what is happening? ¿Qué está pasando, guys? The kids, los chicos, the children, are, skating. Okay. Patinando. Okay. And it's hot today, dice. Tashi and Noriko are wearing shorts and t-shirts, okay? ¿Cómo dirían? El perro los está siguiendo. Follow, follow, seguir, follow. Is following them. O sea, no sé si a ustedes les dije también lo de los objetos, los pronombres objetos. No sé si a ustedes se los mencioné. Ya vimos el mine, mine. Sí, lo vimos, ¿verdad? My, mine. Your, yours. Solamente con la S. Y, por ejemplo, los objetos es cuando yo hablo o recibo la acción, okay? Entonces, por ejemplo, digo, me. Me siguen a mí. They follow me. They are following me, okay? Me. Ya se los voy a dar porque creo que vamos a tener bastante tiempo, ¿verdad? Para que también tengan esos pronombres, okay? Que también se recuerden de esos pronombres. Okay. So, it's very sunny, but they... Pero, eso significa que es negativo, all right? But. Are not wearing. They are not wearing. That is correct. Thank you. They are not wearing. They aren't wearing. Or they're not wearing. Remember, three forms to say the same thing. Continue. Phil is wearing. Marvin? Marvin Ernesto. Yes. Phil is wearing a suit today. A suit? Or a suit? A suit today. A suit today? Okay. He is not wearing. Are you sure? Sorry. No. Yes. He is wearing. He is wearing, right? A brown t-shirt. A brown shirt. Okay. Nice. He is wearing. But. Pero. ¿Qué es un thai? Corbata. Pero. Tai es corbata, ¿verdad? Tai. Pero. Pero, ajá. Ayúdeme, Abner, please. Help me. No. Wearing. He. No. He. Not wearing. He's not wearing, all right? He's not wearing a tie. Okay. This is Kathy. Okay. What is Kathy doing? Walking. She is walking. Or running. Or jogging. ¿Verdad? Trotando. Jogging. Okay. Nice. It's cold today. But Kathy isn't wearing a coat. Okay. No anda una. No anda un abrigo, ¿verdad? Un abrigo. Okay. Nice. And then she. She's wearing. A sweatshirt. A sweatshirt. Una sudadera. All right. Gloves. ¿Querán gloves? Gloves. Guantes. Guantes. ¿Verdad? Okay. And a hat. Okay. Un hat. Un gorro. Entonces aquí diríamos un gorro cabal, un gorro zombrero. Aquí sería she is wearing. All right. She is wearing. Okay. She's wearing. And she. She's not wearing. She's not wearing. She's not wearing. What is she wearing? She has two sandals. She's wearing. What in shoes? Shoes. Sneakers. That is. Yes. So she. But she's not wearing boots. Okay. She is wearing sneakers. She's wearing. Okay. Miss. ¿Cómo fue la respuesta número dos? No la pude entender. ¿Ahorita? What is the answer? I am wearing. Dice ella. Yo soy Clara. ¿Verdad? Maya. My name is Claire. I am wearing a green suit. Y high heels también. I am wearing. La segunda. It is raining. Está lloviendo, pero no estoy ocupando o usando un abrigo. All right. I am not wearing. Esa sería la for, la, la segunda. De, de los demás dicen, they are not wearing, ¿no? Están ocupando lentes. They are not wearing sunglasses. And the, and este es ya el, el tercero creo que ya estuvo, ¿verdad, Martin Lemus? Yep. Okay. Remember, you can, you can use contractions if you want. También se puede ocupar las contracciones. Okay. Okay. And now, I am not using the mouse, porque hoy no estoy ocupando el mouse, guys. I am not using the mouse. Sí, me cuesta un poquito más. Okay. ¿Cómo se pregunta? ¿De quién es ese teléfono? Who is, es, ¿quién es? What, what, what es qué, o cuál. Miren, así se llama la sección. Who's, ¿verdad? Who's, ¿de quién? ¿Y cuál es la estructura? Después de who's, digo el nombre, ¿verdad? De lo que yo quiero preguntar. ¿De quién es el teléfono? Diga, who's cell phone is this. Podría decir, eh, ¿de quién es este lapicero? Who's? Who's that. Who's? Who's pencil. Who's pen or pencil. Remember, pen son estos. Pencil son los lápices. All right. Estos. Okay. Pencil and pen. Okay. Who's pencil is this? ¿Cómo preguntaría, ¿de quiénes son estos lapiceros? Who's pencil is this? No. Who's pencil. Pens. 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 Are these, ¿verdad? Is es solo uno. Are these. Ya son para los plurales. Vamos a ver, chicos. ¿Cuál es el plural de tú o de usted? You. ¿Y el plural es? Yo. Lo mismo. Yo. Lo mismo. Ustedes. ¿Cuál es el plural de he? His. No. His. He es él. ¿Cuál es el plural de él? Yes. No. Los plurales, el sujeto. Él o plural. Dos personas. Dos. 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 Los dos Marvin. They, ¿verdad? They, ¿ok? Si hablo de Marvin e Ingrid, es ella y él. ¿Cuál es el plural de ella también? They. They. ¿Cuál es el plural de lapicero? Lo mismo. They, ¿verdad? Ya es uno. Uno es ex. El otro es they. ¿Ok? Los dos. Nice. Let's continue. ¿Por qué me saca esto? Ya les puse otra respuesta. ¿Por qué me saca esto? I have my mouse here, I guess. No. Así que me siento rara sin el mouse, guys. Ok. I was supposed to go somewhere else. Hoy no iba a estar aquí, supuestamente, en mi casa. Y había empacado todo. Y no, I am not using my mouse. Y a saber a dónde está, porque lo metí en otra cosa, en una maleta. Am I using my mouse? Am I? Am I? Am I? Am I? Am I? Am I using a mouse? No. 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 You are not. You are not. You are not. You are not. You are not using the mouse. You are not using the mouse. ¿Por qué nunca me sale? Where is the mouse? ¿Por qué me saca? Now, I am going to connect. Voy a conectar. I am going to connect the mouse. Okay. 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 Now, I am plugging in. I'm plugging in. Check the mouse. Lo estoy conectando. Okay. Much better. Hoy sí. Much better. Much better. Much better. Lesson objective. By the end of this class, you will be able to form yes and no questions. Entonces, esto era lo que yo les había dicho, ¿verdad? El de present continuous que me confundí era, me dijeron que era en el cuatro diez, pero no, ¿verdad? Era, ese se los había dejado de tarea, pero igual ya lo vieron, ya saben cómo hacer las afirmaciones y negaciones. Okay. So now you will be able. Miren, chicos, el verbo to be está en todos lados. Be able significa poder, ser capaz. Okay. I am able. I am not able. Okay. Yo no puedo. I am not able. She's not able. Y si se fijan, para todo ocupamos el verbo to be. So, the present continuous tense, guys, ¿cuál sería la diferencia? Este es el video que les quería mostrar. Ya vieron que dijimos, okay, la forma de hacer, pues, las afirmaciones es con el verbo to be, okay, sujeto verbo to be y el verbo principal con ing, pero para preguntas le vamos a dar vuelta, okay? Let's get started by looking at the examples of your screen. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Okay. Algo que... La cuatro es esa afirmativa. Is wearing, se dice esa. Marvin. She is wearing, okay? No es negativa. She is wearing. Está ocupando, ¿verdad? Los guantes y todo eso. Okay. Okay. Cuando nosotros hacemos preguntas, hey, ¿estás ocupando esto? Sí, estoy ocupando eso. O no, no lo estoy ocupando. Okay. Pero a veces nosotros decimos, no, I am wearing a t-shirt. Okay. Lo ideal es que digamos, no, I am not wearing a t-shirt. No le pregunto, no le pregunto, no le pregunto qué es lo que está ocupando. Por ejemplo, no le pregunto, what are you wearing? Simplemente, yes and no. Okay. Por eso son las preguntas cerradas. Sí o no. Okay. Yes, I am not. Yes, I am wearing. No, I am not wearing. Yes, I am using the mouse now. No, I am not using the mouse. Okay. Esas son las respuestas. Pero ustedes me dicen no y después me dicen que sí. No, I am wearing a t-shirt. Okay. Así, mejor nos quedamos con lo negativo de una sola vez. No, I am not wearing. Yes, I am. No, I am not. Punto. Yes, she is. No, she's not. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they're not. When forming yes or no questions in the present continuous tense, you need to follow this formula. So, let's try to make sense of this. Are you, the verb is wear, and we add ing to that, that will be wearing a suit. And, of course, we put a question mark there. Let's give another example. ¿Cómo se dice signo de interrogación? Uno. ¿Question? Question mark. Question mark. Ajá. Y si yo quisiera decir signos de admiración. Exclamation. Exclamation mark. Okay. Ay, Marvin. Marvin, ¿qué pasó ahí? Yo creo que solamente va a ease wearing, no lleva a she, Marvin. Pongamos más atención. ¿Ok? Chicos, lo acabamos de contestar. ¿Ok? Lo acabamos de contestar. ¿Ok? Vaya. Y gracias a Dios que ahorita estoy, lo tengo bien fresquito, ¿verdad? Hay momentos que yo no tengo las respuestas y me las están pidiendo por WhatsApp y yo no tengo a veces las respuestas, ¿verdad? Así que pongamos más, pues, más atención en las respuestas, chicos. ¿Ok? Es afirmativo, creo yo, sería, ya dice she, por lo tanto, solo es is wearing, no necesita poner she otra vez. Vaya, chicos. Question mark. Siempre, ¿verdad? Hoy les voy a pedir, yo les voy a pedir para el día de mañana que me hagan 10 preguntas, ¿ok? 10 preguntas. Necesito que usemos todos los sujetos. Por ejemplo, quisiera que, por ejemplo, en lugar de decir they, puedan hablar de ellos, a quienes me refiero, a mis padres, ¿sí? ¿Qué otra cosa podrían hablar? Los lapiceros, they, the pencils, the pens, ¿verdad? Las computers, en plural. ¿Ok? En lugar de decir she, puede decir my mom, my daughter, my sister. ¿Ok? Ocupemos diferentes sujetos. 10 preguntas para mañana, chicos. Ya se los voy a mandar para los que no se conectaron que también me hagan preguntitas. ¿Por qué? Esto se los he pedido a todos, a todos los otros grupos y siempre, fíjense, yo sé que ustedes no van a hacer eso porque es justamente lo que quiero enfatizar, es la forma de pregunta. ¿Cuál es la diferencia? En afirmación, vamos con el sujeto primero, ¿sí? Pero para preguntar, va después. Y primero va am, is o are. ¿Ok? Por favor, siempre cuando preguntemos, ¿verdad? Si no dicen, you're wearing, you are my teacher. En lugar de preguntar, are you my teacher. Y a veces ni siquiera le ponen el question mark. Entonces, usted está afirmando, no está preguntando. ¿Ok? And of course, question mark at the end. So, let's try to make questions now. I will give you the subject, the verb, plus some kind of compliment. And you need to write the questions. For example, I'm going to give you, mention the subject, will be you, the verb, eat. And in this case, I'm going to say dinner is the compliment. But what I want you to do with that is to form a question. So, let's. El que el último que me mande la respuesta es, le vamos a dejar 10 preguntas más. Vamos, guys. Ahí está sujeto, verbo y complemento. Two answers. Muy bien, ya tengo dos. Me faltan cinco. Yes, Marvin. Eso, Ingrid. Dinero, dice. Ok. Are you eating dinner, guys? Muy bien. Ajá, dinner. Are you eating dinner? Yo creo que no, ¿verdad? Marvin dijo que estaba almorzando. Entonces, he was. Miren, ahí ocupó el verbo to be, pero en pasado. Ok. 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 Aquí, solamente para que ustedes sepan, was es en pasado y were es para los plurales. Was para yo, él, ella, eso. Ok. Para las terceras personas, incluyo yo. I was, they were. Ok. Para que ustedes ya sepan, miren cómo pueden ocupar el pasado continuo. Sí. He was eating. Él estaba comiendo. You were eating. Tú estabas comiendo. He was eating lunch. No dinner. Ok. Vaya, pero no es el punto, ¿verdad? La. El simple, el presente continuo. ¿Cuáles eran las tres conjugaciones que decíamos que iban a hacer? Yo sé, el corrector. Yeah, I know. ¿Cuáles eran? Aquí tenemos una. I'm, are, is. Y is, ¿verdad? La única que ocupábamos para is era la de las terceras. Personas. Personas, ok. Y el único que nunca cambiaba es a I am, ¿verdad? Y los demás plurales, we, you and they are, siempre. Hay personas que todavía me dicen you is o she are, imagínense. Ok. Por eso comenzamos a ver el verbo to be al inicio, ¿verdad? Are you eating dinner? Yes, I am. No, I am not. Vaya, muy bien. Vamos con otro. The verb to be is the one that we need to use, so for the pronoun you, I say are, the pronoun is you or the subject, the verb is eat, we need to add ing to that to form it into a progressive form, are you eating dinner? It's the compliment, and of course, add the question mark there. So I'm going to give you more, and you should make these questions as I explain. After you have finished, go ahead and share your work in our discussion forums. ¿Cómo nos quedaría entonces las otras preguntas con estos verbos y los sujetos? So I'm going to give you more, and you should. Ahí está. Dígame. Tell me. One question. It's a question, yes. Ms. Corbett, are you looking of TV or are you looking at TV? Are you watching TV? Ah, okay. Watching. Looking. Hay tres formas. Hay tres verbos que se parecen, pero se usan en diferente contexto. Que es look, tenemos el sí, y tenemos el watch. La diferencia es, watch es observar, ¿verdad? Se ve con más tiempo, ¿ok? Ve televisión, o sea, que no solo lo ve porque lo tiene enfrente, ¿ok? Porque look, ya por ejemplo, es cuando usted le toma cierta atención a algo. Ey, mira, mira lo que pasó ahí, ¿sí? Lo ve casi que rapidito, ¿verdad? Ese es look, ¿ok? Aunque look también puede significar verse, ¿verdad? Ey, I look pretty. Tú te ves muy, muy bonita. Pero look también es de ver, ¿ok? Pero es con más como, se le llama, digamos, se pone atención en un momentito, ¿ok? Es simplemente como, ey, mira, mira eso, ¿ok? Si no lo veo, pues ni modo, ¿verdad? Eso es un look. Y el sí es porque uno ve, ¿ok? Gracias a Dios podemos ver, ¿verdad? O sea, ella es nuestro sentido, ¿verdad? Uno de nuestros sentidos, ese sí. ¿Ok? Pero para ver televisión, pues generalmente se usa watch. Watch. ¿Ok? Nice. So, he drink water. What is the question? Is she drinking water? Good job. Okay. She study English. Is she studying English? Is she studying English? Muy bien. Is she studying English? Okay, nice. They play soccer. Are they playing soccer? Are they playing soccer? Playing. Playing. No solo, no solo, acuérdense. Tiene que llevar dos, dos cosas importantes, ¿ok? Primero, el verbo to be y el verbo con ing. ¿Ok? Esos son los factores más importantes, ¿ok? Por ejemplo, si dice, you eating soup, you're eating hamburger, le falta el are, ¿verdad? Are you. ¿Ok? Y no solo puedo decir, are you eat? No. Tengo que ponerle también la ing. ¿Ok? So, are they playing soccer? John, watch TV. Is John watching TV? Is John watching TV. Sí, muy bien. Y la última, Jason and Richard. Are Jason and Richard. Are you guys in the art class? Sería are porque estoy hablando de ambos, ¿verdad? Are Richard and Jason, or Jason and Richard, they, ¿ok? Are they drawing, drawing in the art class? All right. Bye. Súper. Mañana me mandan las, si nunca les he dejado tarea, pues ustedes tienen que tener, I was eating very good, Marvin. Mire, ya, si sabemos los pasados de los verbos, pues sabemos también cómo hablar en pasado, ¿verdad? Y si estoy hablando, estaba comiendo, ya saben, ¿cuáles son? Yo sé que no es la clase de pasando continuo, pero es la misma estructura. Solo es was y where, ¿verdad? Was y where. Ah, yo fui, yo estuve en la clase, I was in the class, no estuve, I was not, ¿ok? Es el pasado del verbo, ¿ok? Así que no solamente los verbos en presente, ¿verdad? Hay que aprendernos también en pasado. Yo sé que es el challenge. Eso es como lo más, lo más quizás complicado a veces que hay que memorizar, ¿verdad? Pero les mandé unos videos de 10 minutos y eran 50 verbos, ¿verdad? Si se puede en eso, wow, que ya tienen mucho vocabulario y ahí lo tienen en pasado también. No sé si se los había mencionado, pero las formas de los verbos son siempre tres, ¿verdad? Hay verbos regulares, por ejemplo, work, simplemente se les agrega una de, ¿ok? El pasado del verbo to be, pues siempre es bien especial, ¿verdad? Porque tiene dos, was y where. De ahí los demás verbos hay que aprendernos, ¿ok? Porque hay verbos irregulares que cambian, por ejemplo, go, went, pasado, y gone, ido, ¿ok? Ya se usa ese participio del verbo para decir, hey, yo he comido, yo he bebido, yo he no sé qué, ¿ok? Ya es otro tiempo, ¿ok? Pero para lo más práctico es que se aprendan por lo menos el presente y el pasado, ¿ok? Con eso ya hacemos mucho. Ok, así que si ni una vez les he dejado tarea, lo que necesito es que me lo manden, ya se los voy a mostrar. A veces me mandan unas, las fotos y pues para mí y para la clase poner es, la imagen es más complicado, ¿verdad? Entonces a mí solo me gusta copiar, pegar y decirle, miren chicos, aquí hay un error y ustedes lo, 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 ustedes me dicen dónde está el error. Ejemplo, vamos a ver, ¿dónde están los otros chicos? Vaya, aquí está un ejemplo. Me lo mandan, no en el grupo, sino que a mí, así, un mensajito como Marvin lo estuvo haciendo hoy, sí, me hacen así. Ponen las diez preguntitas y le ponen las respuestas, miren, ¿yes? Is the pencil on the desk? No, it is not. No, the pencil is not on the desk. Debería ser aquí, ¿verdad? The pencil is not. Are they friends? Es, muy bien, ese solo es presente, no fue presente continuo. Ok, pero ustedes, yo necesito que lo hagan con ING, siempre presente continuo, ok? Ok. Very good. Y miren, fueron muy buenas preguntas las que me envió, solo que she is always puntual. Miren, el típico error de siempre, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cuál es el error ahí? ¿Es she? Sí, porque no cambiamos, ¿verdad? La estructura para preguntar. Entonces, si se fijan que esto es... ¿Es she always puntual? Ajá, se dice, ¿is she always puntual? Yes, she's always puntual. No, she's never puntual. Puede decir never en lugar de not también. Ok, pero así, para que se nos haga más fácil copiar, pegar y decir, vaya chicos, súper buena respuesta, súper buena pregunta, ok? Nice. Ahora voy a pasar la asistencia, chicos, antes que se me olvide. Así que, apréndanselo, pervos, por favor. Lunes 8. Brian, este chico, casi nunca se conectó. Yo no creo que sigan en el otro curso estos chicos. Entonces, ustedes sí, ustedes sí, los puntuales, obviamente, como dicen, ¿verdad? El que siempre, el que se esfuerza tiene su recompensa, ¿verdad? Y ustedes van a aprender mucho más, ¿ok? Lástima que esta sección 4 es bien cortita. Solo se trata casi que del present continuous. Ahora, antes de terminar la clase, le voy a poner una tablita para ver los pronombres o sujetos. Ya se los voy a explicar. Carlos Steven, ¿no? No es esta, ¿verdad? Disculpen, Dios mío bendito, por Dios santo. Aquí está, ¿verdad? Perdonen, chicos, ok. Ok. Mire, el viernes que no estuvieron. Nadie estuvo. Vaya. Voy entonces. Abner, ahí está. Erika, Vanessa, no. Franklin Adolfo is here. Present teacher. Ok. Hugo is not here. Ingrid is here. Present teacher. Yes. Juan Pablo is there también. Ok. Por lo menos se conectó. No sé. Todavía está ahí. Ya se desconectó, ¿verdad? Bueno, igual, miren, acá salen los tiempos que ustedes han estado conectados, ¿verdad? Sí. Aquí estamos 55 minutos. Entonces, lo importante es que lleguen el ochenta, ¿ok? Así que sí estuvo. Juan Pablo estuvo. Kevin, ¿no? Araceli. No. ¿Y a Araceli? Araceli tenía extra. Me dijo que tenía un trabajo, que tenía que hacer un trabajo, ¿verdad? Entonces, pero, pues, igual, no está, ¿ok? No se conectó. Aunque tenga que hacer otra cosa, pues, lo que tienen que hacer, chicos, es ver los videos cuando ustedes no estén en la clase, ¿verdad? Vean la clase grabada. Voy con Linette. ¿No? Ambos Marvin's are here. They are here, vean. Oh, Marvin is here. Marvin Lemus too. So, they are here. Matías. Así se llamaba mi abuelito. Y mi sobrino. Matías. Ok, Oscar Adair is not here. Osmín. No. It's not here. Raúl is not here. Luego... Reinaldo Wilbur is not here. Tony Alberto. No. Verónica, ¿no? Víctor, ¿no? Y Zuleima. Presente. Ahí está. Yes. Perfecto, chicos. Denme un momentito. No sé si lo tengo por acá. Aquí estaban los posesivos, ¿sí? Posesivos, teníamos your, his, her. ¿Cuál era el de ellos? There, ¿verdad? There. There. Ok. ¿El de nosotros? Our, 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 nice. Aquí los tenemos. ¿Se acuerdan que los pronombres posesivos cambiaban más que todo con la S? Pero no digo es mío teléfono, digo mi teléfono, ¿verdad? Digo tu teléfono, tuyo teléfono, no, no, no puedes decir yours teléfono, ¿verdad? Yours cell phone, no. Sería, the cell phone is yours. El teléfono es tuyo, ¿verdad? Después de estos pronombres ya no va otro nombre, ¿ok? Ahí se termina. Mío, tuyo, de nosotros, de ellos y de, o de ellas, ¿verdad? Ok. Theirs, ours, his, her. No cambiaba his. El único que cambiaba radicalmente era mine. Ese ya no se les olvida. Ahora. Are you speaking English? Muy bien. Are you speaking English? Pero en otras ocasiones me dicen, are you speaking English? No le ponen ing. Así que siempre dos cosas. Verbo to be y verbo con ing. ¿Ok? Ahora el objeto es quien recibe la acción. ¿Ok? Sí, los posesivos, pues ya sabemos. My y después sigue el nombre. Mi teléfono, tu teléfono, etc. Los object pronouns son estos. Los objetos, object, pronouns. ¿Y cómo les dije que es para mí? Ok. Ellos me siguen. Mira, tu hijo está conmigo. Diría, your son is with. With me. With me. My. Me. Ok. You, lo mismo el sujeto. You, objeto you. Para él. Digo, him. Him. Ok. Lo amo. I love him. Ok. Me cae bien, Franklin. I like him. I like Franklin. I like him. Ok. No me cae bien. Mi, 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 mi tío. I don't like him. Ok. Estoy con mi tío. I am with. My uncle. With my uncle or with him. Para no decir ya el, acuérdense, el pronombre es el que sustituye al nombre. Ok. Para her no cambia. Ok. Ese no cambia. Estoy con ella. I am with. I am with her. Ok. Me encanta. Como dice McDonald's. I am loving. No cambia. Me encanta mi cuaderno. I like it. 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 Ok. As. A nosotros. Ok. La teacher está con nosotros. La teacher no está con nosotros. Teacher is not with. Ah. Ah, that's right. Y them. Alguien escuchó una canción de Pink Floyd que sí se llama. As and them. ¿A quién le gusta Pink Floyd? Marvin. Marvin's. Yeah, you like Pink Floyd. Que bueno. As and them. ¿Verdad? A ellos. Ok. Yo estoy con ellos. I am with. Don. Ok. Con ellos. I am with them. Ok. ¿Cómo dirían entonces? Ellos. Ellos están trabajando con ellos. Ellos están trabajando con ellos. They are working with us. With them. With them. ¿Verdad? With them. They are working with them. Ellos están trabajando con ellos. Con ellos. Con ellos. Ok. Con ellos. Con otros ellos. Ok. Yo estoy trabajando. Estamos estudiando con ellos. We are. We are. We are. We are. Working with them. We are studying with. We are studying. Studying or working with them. Ok. Ok. Esa. Esa. Esa no se los había dicho. Anteriormente. Porque. Creo que. Allá. Teníamos. Bastante información. Pero. Pues. Yo sé que. Ya la manejan. Entonces. Ya pueden. Hablar. Sobre. Los. Panels. Ok. Quien recibe la acción. Nos vemos el día de mañana. A la misma hora. Por el mismo canal. See you tomorrow guys. Take care. See you tomorrow. See you tomorrow.